Hola Jungs, hoy vamos a ver una partida de Rainbow Sixie Vamos a seguir con este fantástico juego que la parte consta demasiado Vamos a ver la nueva actualización, que se agregó Los agentes ya salen ordenados, diferentes, se ve algo padre, algo estático Y también ya podemos ver si las armas son comunes, raras o algo así Este... Y venga vamos a buscar una partida, sale diferente el buscador Aquí sale ya diferente también esto de los niveles Perfecto, vamos a buscar aquí en casual, vamos a ver Tiempo estimado 27 segundos, así que venga Ash y Termite tienen Arturridoras ahora El clan lo han bajado de su daño ya que tiene... Tenía bastante con su especialidad Han puesto barreras en algunos mapas para hacer Spawn Kill Eso es bueno ya que todos hacían Spawn Kill Nos van a unir a una partidita creo Bueno nos toca defender, venga Nos toca asegurar la zona en banco, defender Perfectito señores, vamos a tener que defender con esta nueva actualización Vamos a buscar a Ash No, no, a Frost, a Frost, tranquilos, tranquilos Sé que me equivoqué señores, pero tranquilitos que no está nada mal Tenemos a Frost, vamos a ver en qué zona nos toca Y qué más podemos esperar Y aquí ahora te dice desbloquear esta gente En la selección de agentes usando tu fama Créditos R Un Tachanka, es en serio un Tachanka señores Un Recluta, bueno, un Smoke, un Mute Nosotros que somos Frost, creo que no tenemos un buen equipo para defensa Un Fuse nos puede pulverizar Un Fuse nos puede pulverizar o algo así Pero bueno, confío en nuestros compañeros Así que no pasa nada Un Recluta con escopeta nos puede ayudar también La escopeta es buena Escopeta porque se me respeta señores Así que venga, vamos a dejar que cargue Uy, esta zona es buena Ya que podemos poner trampitas Vamos a poner esto por aquí, un escudito No, puse mal el escudo señores Muy bien, ahora sí Perfecto, una trampita por aquí Vamos a cerrar esta parte que es sumamente importante cerrar Que si no cerramos aquí se nos viene la noche entera Y no creemos que la fiesta termine Sino que siga toda la noche Perfecto, aseguramos esto Vamos a poner una trampita en esta ventanita Que vendría súper bien Esto Y otra trampita por aquí Vamos a ver si viene de entrada principal Vamos a cerrar esto rápido Para que se escuchen en caso de que abran Vamos a cerrar esta zona Vamos a checar cámaras a ver que tal Que pillamos por aquí, donde vienen No han roto cámaras creo Ya rompieron una Que sería Están entrando por este lado Están entrando por la parte de atrás Muy bien, quedó one shot a alguien Vamos a ayudar a nuestro equipo a ver si no me matan Arriba compañero a ver si matamos al Little Edge 50 puntitos Muy bien Creo que ya mataron al que está en el suelo Hay una aquí a la izquierda Muerto Lash Muy bien El otro estaba por aquí Nos llevamos una asistencia y una muerte Muy bien Perfecto de atrás El otro estaba ahí El Sledge Lo lograron levantar Bueno, nos llevamos una ayudita y una asistencia Una ayuda y un asesinato Ayudamos muy bien al equipo Vamos a entrar con un fuse A ver que tal nos va Un fusecito estaría bien Un fusecito Un Sledge Vamos a entrar con un fuse A ver si podemos pillarlos Estábamos bien situados ahí en la zona Pillamos a uno Levantamos un compañero Claro que sí El Sledge lo levantaron Afortunadamente Tres copias de ese muchacho Está un poquito agresivo el señor Si no Si no había cubierto de ese escopetazo Hubiera matado Ya que está un poco lejos Vamos a buscar el objetivo por aquí Espero no les toque la parte de abajo No me gusta atacar en la parte de abajo No sé por qué No me lo pregunten La verdad Vamos a venir por aquí Están en la parte de abajo señores Uy yo me quiero ganar Uy me vieron Quería mover mi dron Así que tened cuidado En la parte de abajo Vamos a entrar por la parte de arriba Seguramente Contenedor de riesgo biológico Localizado Vayan hasta su posición Por ahí hay una cámara Nada más que no la veo Uy se acaban de traicionar Al el que no se movía Muy bien eliminamos la cámara Yo no entré por ahí señores A ver si mi compañero entra Muy bien mi compañero entró Así que no hay nadie Creo que Al parecer por ahí Vamos a entrar por abajo Se acaban de traicionar Uy Muy bien hay alguien por aquí Así que tened cuidado Muy bien solamente queda uno No sé si fue atrás o adelante Hay que tener cuidado Mío Nos lo llevamos señores Muy bien Cubierto del escudo Me cubrió muy bien Ya bien Tidado el fusel Ah no yo el fusel Quien sabe quien tiró Nos lo llevamos Dos bajitas Mi equipo lo está haciendo muy bien Yo no he tenido que hacer casi nada Pero vamos súper bien la verdad Con esta actualización Vamos a escoger a Frost Otra vez Que nos fue súper bien con Frost Mute Smoke Y Y Y que más Vamos a ver que escogen nuestros compañeros Tachanka otra vez Perfecto Si quieres jugar con Tachanka Por mi perfecto No estamos haciendo mucho Mi equipo lo está haciendo muy bien Dos Tres Dos Uno Cero Cero Es que se traicionaron Si no hubiéramos matado otro que Uno que otro Pero bueno no está nada mal Vamos a tener que hacer una defensa profesional Señores que nos puede ayudar bastante Porque si no realmente podemos sufrir Nos pueden dar la vuelta Vamos a defender bien No hay que confiarnos Esta parte siempre hay que asegurarla con un Con uno de estos Perfecto Esa parte siempre cae en concepto Aquí también nos podemos esconder Tenemos que poner una trampita por acá Rápido, rápido Tenemos que poner trampitas Cinco segundos para la inserción Los atacantes localizaron el contenedor de riesgo biológico Una trampita por aquí rápido Otra por aquí A ver en cual pilla Con permiso señores Aquí alguien cayó en cepo Así que lo podemos matar Ah no Aquí no fue ¿Dónde cayó en cepo señores? Yo creo que en escaleas Venían de aquí enfrente Muerto Muerto Llevamos dos señores No Ahí estaba mi triple Y nos llevamos La partida señores Ay ¿Por qué debe eliminar la Claymore? Muy bien Y le fallé al señor Jackal Pero no pasa nada Vamos a dejarle a nuestro compañero Está en el cuartito ese No, no, no ¿Qué haces? ¿Qué haces? Es que había quedado en cepo Lo que me llamó la atención ¿Quién había sido? ¡Quítate! Este muchacho está muy perdido Ah no, este está bien El otro es el que está perdido Que tengo Camila, creo que no se mueve Muy bien Muy bien Ya lo vio Lo vio que estaba ahí señores Ya lo marcó Ahí van los tres No vayan los tres juntos Porque pueden Liarla Ahí si no mueren con la Claymore Que está por ahí ¿Ya la quitaron? Sí, ya la quitaron Aquí ya vieron Que el asesinato fue ahí ¿Tú sabes que ahí estaba? Se fue para allá No sé por qué vienes para acá señor Aquí fue donde se traicionaron Muy bien Vamos a ver Dónde están los enemigos Perfecto Esta partida Solamente lo hubiera matado Ya habíamos tenido Este asunto Pero bueno Mi equipo lo está haciendo bien No se salgan del objetivo Señor A ver si pilla Ensepo Esta es la parte de arriba No lo han visto Ese estaba allá arriba No, te asomes Si no has visto El Tachanka No sé qué ha hecho El Yakal Vaya que le está haciendo Una liada Señores Hay que tener cuidado Les fue a dar toda la vuelta Muy bien está Yo creo que súper tocado Vamos a checar una cámara A ver si lo ayudamos Ya destruyeron Todas las cámaras Así que bueno Uy la están liando Señores Se está complicando Un poco esta partida Solamente porque No pude matar Ese Yakal Si no esto Se hubiera finalizado El Tachanka Vamos a ver Qué hace el Tachanka Con su pistolita No vayas No vayas Que está complicando La partida Señores Hay que tener cuidado Cuidado ¿Cómo se está arriesgando este señor? Se está haciendo por atrás Hay que tener cuidado señores Buena Pensé que iban a matar El Tachanka Perdón por no confiar en ti Pero bueno Está bien Muy buena Matada señores Perfecto Es esta Tachanka Bueno Nos llevó la victoria absoluta Salimos como jefe de jefes Con esta Frost Espero les haya gustado el video Si les gustó el video Compartan con sus amigos Y aguanten Que ya casi salen los packs Vamos a esperar Esos suministros Para comprarlos Que los traemos en el canal Espero les haya gustado el video Si les gustó el video Compartan con sus amigos Páganle un buen like Y suscríbete Que me ayuda bastante Nos vemos con Y ahí se busca otra partida Seguir como jugador Con este equipo Esta es la diferencia Perfecta Gracias